En este anhelo que estamos construyendo del gobierno con el tema de la zona franca, las expectativas que tenemos son muy buenas, por ahí nuestra tarea en el caso de la Dirección Provincial de Inmuebles es más técnica, digamos, es informar sobre todo cuál sería el procedimiento que tenemos que llevar a cabo una vez que se apruebe la ley, en caso de que los diputados la aprueben y la declaran de utilidad pública, y cómo serían las tareas de mensura, los estudios de título y las tasaciones inclusive que se harían. La idea que tenemos de la zona franca es tratar de que se apruebe lo más rápido posible y continuar trabajando en este proyecto que tenemos. ¿Hay terreno suficiente como para poder llevar adelante esto? ¿No va a haber inconvenientes de orden? No, mira, de orden jurídico no hay inconveniente. Si hay terreno suficiente, se está planteando en un caso la expropiación y en otro caso la desafectación, dependiendo de si tratar la finca del Pongo, no la vamos a poder expropiar, ya que es del Estado Provincial, pero sí tenemos un cargo hacia el hospital. Y en el caso de La Puna, lo que viene a ser la ciudad de La Quiaca o aledaño a la ciudad de La Quiaca, se trata de terrenos de particulares, pero con los cuales se va a seguir un procedimiento previamente de mensura y después se va a tratar de llegar a un acuerdo. ¿En La Quiaca cuántas hectáreas se van a utilizar? En La Quiaca, a ver, todavía no está el plano hecho porque no tenemos ley, pero aproximadamente son 1.200 hectáreas las que se pretende utilizar. ¿El emprendimiento va a ser notable en cuanto a las dimensiones? Claro, se pretende hacer un emprendimiento de dimensiones grandes, porque no nos olvidemos que ahí va a ser apuntado más a lo que es el comercio del pormenor. Entonces la idea por ahí es desarrollar algunos centros, generar una infraestructura que nos permita por ahí parecer un poco a Chile, digamos a la Sofri o a ese estilo.